¿Cuáles son las formas de recaudar fondos distintas al cobro mensual de las cotas de condominio para atender proyectos importantes de la comunidad residencial? Además, ¿nos podrían dar alguna sugerencia para paliar la inflación y la dolarización del país? Fíjense que esto lo estás comentando que se va a realizar a través del evento. Coincide con el encuentro. Yo quiero comenzar, Génesis, felicitando al señor Francisco Fuentes. No tengo el gusto de conocerlo. Te felicito. Estás pensando afuera de la caja. O sea, él no está diciendo, oye, ¿cómo le subo más la cuota a los copropietarios? No. ¿Cómo vuelvo productivo mi condominio? Un condominio, y lo hemos dicho aquí un montón de veces, un condominio es una comunidad, un condominio también es un mercado, hay productores y consumidores, un condominio puede volverse productivo. Basta un recorrido, Francisco, por el edificio para que tú digas, oye, yo podría hacer algo productivo con esta azotea, con la sala de fiesta, con la fachada de mi edificio. Me refiero a publicidad, me refiero a antenas de telefonía, algún uso complementario de la sala de fiesta. La creación de dos o tres nuevos puestos de estacionamiento en unas áreas que estaban allí un poco indefinidas y que eso se constituye en un ingreso. Y también el condominio, de diferentes maneras, puede estimular a que los vecinos se vuelvan más productivos. Este es un tema que vamos a tratar en ese encuentro, Francisco, y te digo, hay mucho por hacer. Nosotros podemos ayudar, Genesia, a que cada persona se reconvierta. Esto va para largo. Hoy son 180 días de cuarentena. Esto va para largo. ¿Cómo hago yo para modificar mi actividad económica, ser más productivo y poder cumplir con el condominio? Gracias, Francisco. Gracias. 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 Gracias.